Estudios sociológicos, psicoemocionales y psicosociales que nos dan datos que son alarmantes. Aumento de las tasas de suicidio, aumento en las tasas de matrimonios disueltos, aumento en los casos de violencia intrafamiliar y de género, y sobre todo, incremento en las conductas violentas y hostiles en nuestras comunidades. En realidad, dígame una cosa, ¿les gusta lo que hoy ven en el mundo? La realidad es que hoy cualquier cosa que observamos en el mundo no es otra cosa más que un reflejo de lo que está ocurriendo en el ser humano, en el mundo de la invisibilidad. Y es ahí donde SEDECO y los recursos que nosotros estamos promoviendo, les denominamos tecnología humana. Los paradigmas de gente muy brillante que dejó legados acerca de cómo sanar al niño interno, de cómo trabajar la inteligencia emocional. Yo le quiero agradecer al doctor Goleman todo lo que por 20 años nos legó por medio de su tratado de la inteligencia emocional. Sin embargo, hoy en día existen modelos que son mucho más empáticos, que son mucho más humanos y que apuestan a enseñarle al individuo y a las comunidades a aprender un elemento central para que las cosas puedan tener un rumbo diferente, que es construir intimidad. La intimidad nos asusta, la intimidad nos incomoda y de alguna manera nadie nos ha enseñado a cómo se construye intimidad y ternura. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Cuando hablo de tecnología humana, estoy hablando de que no podemos hablar de inteligencia emocional porque automáticamente estamos infiriendo en términos de conceptos y contraconceptos que entonces si existen inteligentes emocionalmente hablando, luego entonces existen también ¿qué? Los tontos, ¿no? Y la realidad es que el mundo no se divide en grupos. Creo que el mundo lo que menos necesita hoy es seguir poniendo etiquetas, es seguir poniendo rótulos a las preferencias, a las habilidades o a los déficits en términos de habilidades que el individuo tiene disponibles para hacerle frente a la vida. ¿Qué promovemos en SEDECO? Bueno, pues todo lo que tiene que ver con los modelos de la psicología y la psicoterapia científica correspondiente a las ciencias conductuales, contextuales. ¿Y esto qué quiere decir ciencia? Hoy hay tanta ciencia disponible para el ser humano y el detalle es que no la conocemos. Yo no sé si de pronto a las autoridades les asusta facultar al individuo con recursos que le ayuden a ampliar la perspectiva. Y sin embargo, más allá de cualquier obstáculo que se pueda presentar en el camino, nosotros hemos decidido tomar una cruzada en términos de grupo para poder difundir todos estos recursos que están disponibles de tecnología humana por medio de la psicología o la psicoterapia cognitivo-conductual y todos los modelos de tercera generación que es la terapia de aceptación y compromiso. Y todos estos modelos aquí apuntan. Apuntan a facultar al individuo con un elemento central que es el desarrollo de la conciencia plena. La conciencia plena centrada en el presente. Por ahí escuchaba hace un instante, ¿no? Ya empecemos. Ya hay que comenzar. De pronto como que este vivir deprisa nos está robando la vida y nos está robando la identidad. Y a mí me parece que tenemos derecho a vivir una vida mucho más nutricia, una vida mucho más enriquecida y una vida donde verdaderamente experimentemos una sensación de que estamos íntimamente conectados con las personas y con las cosas que más nos importan en la vida. Nosotros no promovemos el mundo de la felicidad porque hemos vivido por siglos engañados desde el oráculo de Delfos que el ser humano vino a este mundo a ser feliz. Y entonces la cultura nos ha reforzado el concepto de que cada vez que estamos ante el dolor, ante la incomodidad, ante el desagrado, ante cualquier cosa que nos resulta aversiva, tenemos que salir corriendo inmediatamente a buscar el remedio para sacarnos de encima el síntoma. Somos una cultura y somos una sociedad que ha aprendido a trabajar y a vivir y a responder de manera autómata, orientada al síntoma. Nos duele la cabeza y vamos rápido por el analgésico porque no podemos tolerar andar por la vida con el dolor y la incomodidad. Y entonces esto en qué nos ha convertido en personas discapacitadas emocionalmente, cognitivamente, para hacerle frente al mundo real. ¿Y cuál es el mundo real? Un mundo en donde la perfección no existe. Un mundo en donde la búsqueda de la felicidad no es el paradigma. Por ahí, en base a los más recientes estudios de la Facultad de Psicología de la Universidad de Harvard, establece que es en la gratitud, que es en la empatía y que es en la ternura en donde el ser humano hoy tiene una enorme oportunidad de reducir los niveles de violencia, de hostilidad, de corrupción que se viven en el mundo. Pero ¿cómo se construye un mundo de ternura? Pues de construyendo paradigmas, es decir, los paradigmas del saber, los paradigmas del hacer, los paradigmas del lograr, han regido los ecosistemas de desempeño en los últimos 40 años. Hoy el paradigma ha cambiado y mi agradecimiento con ustedes es que necesitamos de sus oídos y necesitamos de su valor y su coraje para decirle al mundo que el paradigma ha cambiado y el paradigma de hoy se llama el paradigma del bien ser. Hemos estado tan orientados al bienestar que hemos olvidado que para bienestar se necesita primero bien ser. necesitamos empezar a llevar a nuestras comunidades individuos que retomen sus propios valores. ¿Cómo se imagina que resultaría un mundo en donde en los colegios, en donde en las instituciones públicas, en donde en las instituciones privadas se practicaran los valores como un estilo de vida? ¿Cómo se imagina un mundo de esta manera? Probablemente en este instante muy utópico, ¿cierto? Sin embargo, la utopía vale la pena ser transitada y nuestra invitación es a que la gente, la comunidad de Colima, los polimenses, se den la oportunidad, se den el permiso de poder allegarse de recursos muy útiles, significativamente valiosos que están ahí disponibles para desarrollar cuatro ejes centrales que son conciencia plena centrada en el presente, es decir, cómo es mi experiencia justo en el aquí y en el ahora, y no convertirnos en el cliché. Hoy escuchamos precisamente en los medios de comunicación a personas que ocupan espacios relevantes en horarios estelares donde nos presentan recetarios de 7 pasos, 10 pasos, 15 pasos y expertos en esto de la supervivencia existencial que nos dicen cómo deberíamos de vivir la vida. Y si no lo estás haciendo de esa manera, entonces ya perteneces al grupo de qué? De los perdedores, de los infelices o de los tontos emocionales, no, existe el grupo de los seres humanos y todos estamos ante la gran posibilidad y el enorme desafío de generar lo que hoy se llama el intersomos. Entender que hoy debido a la globalización no hay un solo incidente que sea aislado en cualquier parte del mundo. Hoy cualquier incidente que ocurre en cualquier latitud en los cinco continentes de alguna u otra forma tarde o temprano termina teniendo una repercusión en cualquiera de nosotros en nuestros hijos o en nuestras futuras generaciones. Por ello es que yo me siento enormemente complacido y en verdad me siento muy orgulloso de ver esta respuesta de los medios de comunicación hoy aquí con nosotros y que no estamos hablando ni de una estrella de televisión y estamos hablando de una figura pública que tiene un cargo de responsabilidad o de elección popular. Estamos hablando de una persona tan humana como ustedes que no se quiere elegir como dueño de la verdad sino quiere apasionadamente venirles a pedir que nos sumemos en esta cruzada. La cruzada del bien ser. La cruzada de construir individuos valientes con el nivel de coraje que hoy se requiere para empezar a elegir actuar distinto. Seres humanos que tengan la capacidad de autorregularse de autocontrolarse y entender que no se trata de no enojarse que no se trata de no inconformarse de no frustrarse o de no indignarse ante la injusticia social que a veces nos rodea. Se trata de entender que la violencia engendra violencia y que cuando vuelvo a reiterar el punto de la ternura ternura es aprender a sentir a las personas que nos rodean. ¿Cuándo fue la última ocasión que viste a los ojos? ¿Cuándo fue la última ocasión que sentiste a una persona importante en tu vida en lugar de juzgarla? Y el paradigma hoy también va acompañado de toda acción que no está orientada a crear, destruir. hoy en que ustedes estén aquí con nosotros es una de las acciones más creativas con las que yo podría empezar mi día y nuevamente de todo corazón les digo gracias. Espero que disfrutemos de este encuentro ya después de la formalidad y el protocolo de las palabras públicas en un espacio donde podamos construir intimidad y les estaremos comunicando los eventos próximos que se estarán llevando a cabo aquí en la ciudad de Colima. Vamos a estar impartiendo un taller en próximas fechas que seguramente les compartiremos. El taller se denomina Deja de ser tú. Sí, tiene un nombre retórico porque la intención es imagínate que de pronto hoy fuera el primer día de la creación y estuvieras ante la posibilidad de empezar a elegir distinto. Salud. Y finalmente hay cosas que a veces pueden o no ser de nuestro agrado y finalmente la vida sigue. Entonces lo único que les puedo decir es me encantaría poder contar con su presencia están cordialmente invitados a este taller porque no hay otra cosa que más pueda reforzar la conducta humana que la experiencia. Y yo no te puedo decir qué va a pasar si te das la oportunidad si los colimenses se dan la oportunidad como ha sucedido en otras latitudes de la república de asistir un entrenamiento de vida como el que vamos a impartir deja de ser tú pero principalmente lo que vamos a trabajar ahí lo mencionaba hace un instante son cuatro ejes conciencia plena centrada en el presente ya lo había mencionado cómo se construye el valor y el coraje necesarios para controlar tus impulsos y tus deseos inmediatos y no rendirte a las normas condicionales con las que has vivido hasta el día de hoy tu vida cómo se aprende a construir generosidad compasiva que el mundo hoy exige de nosotros generosidad y compasión la gente no necesita donativos la gente lo que necesita es tiempo la gente lo que necesita son acciones específicas y el cuarto elemento es amor propio a veces se ha hablado tanto de la autoestima y la autoestima está tan sobreestimada como la felicidad porque en la autoestima pareciera que todo tiene que ver con nosotros y la realidad es que en el amor propio es entender que tienes derecho a vivir la vida que tú elijas y que de la forma como hoy estés viviendo es un tema de responsabilidad eres tú al día de hoy viviendo y enfrentando la vida con los recursos que hoy tienes disponibles si ya hubieras encontrado si nuestras comunidades ya hubieran encontrado una manera de hacerlo distinto lo estarían haciendo diferente ¿cuándo? el taller está próximo porque estamos por definir sede horarios y en donde se va a impartir pero sin duda se los vamos a estar compartiendo de manera oportuna porque ustedes van a ser pues bueno un foco de difusión importantísimo y medular para que precisamente todos estos recursos puedan llegar a quien nos interesa que es a los habitantes de Colima me gustaría saber si es una propuesta ideológica si es una propuesta psicológica si es una terapia si es de donde nace la idea si tienes un texto que tienes lugar si, sin duda y sobre todo algún trato más de tu persona claro, gracias bueno lo que corresponde a mi persona mi nombre es Carlos Salinas Gómez psicólogo y psicoterapeuta tengo la maestría en psicoterapia cognitivo-conductual y la certificación y especialidad en terapia de aceptación y compromiso en terapia racional emotivo-conductual y las certificaciones en el manejo del trastorno límite de la personalidad por medio de los modelos de las ciencias conductuales-contextuales y el manejo terapéutico del mindfulness no sé si bien escuchado hablar de este modelo pero mindfulness es hoy una tecnología de meditación basada en la meditación zen budista y que se estudió científicamente sus resultados y efectos para combatir el estrés la depresión los riesgos suicidas la ansiedad y bueno pues todo lo que tiene que ver con los trastornos del estado de ánimo la organización mundial de la salud hoy avala todo lo que son las terapias de tercera generación que son modelos basados en evidencia científica como los modelos de mayor eficacia basada en sus resultados son modelos de corto plazo que trabajan con actividades y con programas específicos que no buscamos tener a las personas dependiendo de la terapia ni del terapeuta por años ni se trata de escuchar ahí el rollo de la gente ni nosotros tirar rollo se trata de trabajar y de exponer a las personas a su propia incomodidad y a partir de ello enseñarles formas diferentes de respuesta para que la conducta sea distinta el espacio el espacio el espacio la comida